Estamos en la ciudad de Maracaibo, acá los estudiantes universitarios han comenzado a protestar en las inmediaciones del rectorado nuevo de la Universidad del Zulia, han trancado la avenida Guajira ubicada en esta zona de la ciudad de Maracaibo con pupitres, estos pupitres que han sido colocados acá hacen referencia a los estudiantes universitarios que se han tenido que ir del país por la misma crisis generalizada por la que atraviesa Venezuela y ellos están entonces protestando por las condiciones en las que se encuentra la Universidad del Zulia, condiciones en las que no aseguran recursos para el funcionamiento administrativo, tampoco recursos para el funcionamiento universitario los estudiantes no tienen como escuchar clases porque los docentes también han migrado por la misma crisis una migración forzosa que ha dejado la principal casa de estudios